Bueno, ya estamos de regreso. Voy a platicar, es un gusto para mí tener aquí en la línea telefónica a Lupita Zamora Alatorre, leonesa que radica en los Estados Unidos, en el estado de Washington, concretamente en la ciudad de Seattle, desde hace muchos años, pero también una pionera en el trabajo político del gobierno, en su momento el gobierno de Guanajuato, con Carlos Medina Plasencia, con Vicente Fox, su voltear hacia los migrantes en los Estados Unidos. Lupita, ¿cómo estás? Arnoldo, un placer estar con ustedes, buenas tardes aquí, congelados, increíble, 27 de febrero, pero aquí estamos entre... ¿A qué temperatura están en Seattle? ¿Están bajo cero, Lupita? Sí, sí, ahora sí amanecimos muy nevados y bueno, pues, es parte de lo que se vive en esta área, pero gracias a Arnoldo por darme la oportunidad de compartir aquí desde Seattle, les mando un saludo muy afectuoso a toda mi comunidad. A tus paisanos de León. Sí, no se escucha. Lupita, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo han sentido ustedes en esa región el cambio en los términos de la política migratoria? Entiendo que la presencia de mexicanos no es tan alta como en otras partes de los Estados Unidos, pero sí hay una comunidad migrante internacional muy importante. Además, tú eres una líder de esta comunidad a través de un programa muy exitoso que haces, radiofónico. Sí, exactamente, en el programa Radio Conexión Contigo. Conexión Contigo, sí. O con talleres, con la comunidad. Efectivamente, bueno, en el último censo del 2010, somos 700, éramos 755 mil 700 latinos. Latinos. Entre ellos, pues, el 95% somos mexicanos. No, pues, sí, son muchos, ¿eh? Realmente, de lo fuerte mexicanos aquí es Oaxaca, es Michoacán, es Guerrero, Estado de México, México DF. Y, por supuesto, me he encontrado ya, y lo digo con mucha alegría, da alegría cuando uno se encuentra a los guanajotenses. Pero tenemos también un gran número de personas de Latinoamérica, Perú, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala. Realmente estamos en un área multicultural y, pues, ¿qué otra que las personas de Rusia, los... ¿Medio Oriente y Oriente? Ajá, bastante. De hecho, las lenguas que aquí tú vas a una biblioteca o te ponen información de la misma ciudad de Searo y está en inglés, en español, en chino, vietnamés, en ruso, Japón, coreano y en África de cinco lenguas. Entonces, realmente somos una diversidad. Déjame decirte que ahorita con el aspecto migratorio, nuestro gobernador Inslee acaba de firmar una orden ejecutiva, un decreto realmente, donde apoya lo que es la diversidad. Él está en contra de la antidiscriminación y la cultura... y tenemos una cultura de acogimiento para todos. Aquí realmente uno de cada siete que vivimos en el estado de Washington somos migrantes. Entonces, con esto que él acaba de firmar, él prohíbe a todo lo que son los departamentos de policía que trabajen en conjunto con el departamento de AIS para empezar a localizar personas. Esto no quiere decir que si hay personas que tienen ya una orden de deportación o que los estén buscando por las razones que lo tienen que buscar, eso es muy independiente. Pero aquí, tanto el gobernador como el alcalde de Searo, Eddie Murray, ellos se han pronunciado de manera muy fuerte, muy contundente, apoyarnos a entender esa diversidad y estar... que no haya nada de discriminación entre nosotros para poder unirnos. Pero bueno, el AIS puede venir a hacer su tarea, como lo debe de hacer, porque es una entidad federal, pero no conectado con las policías locales para que hagan ese tipo de trabajo, no. Ahí sí está prohibido. ¿Esta situación los tiene más tranquilos a los migrantes, sobre todo con los que tú tienes relación? En cierta manera sí, porque ahí sí te exhibes que los funcionarios están acogiendo, te están tomando en cuenta lo que pase contigo. Lamentablemente en otros estados no es igual. Este es un estado que te invita a producir, a crear y a trabajar en conjunto. Yo, por ejemplo, si hago uno de los talleres, los hago en español de disciplina positiva y otros de prevención, igual encuentro personas no nada más de México, de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, esa riqueza multicultural no me permite solamente estar con mis hermanos de Guanajuato o con mis hermanos mexicanos. Todos nos entrelazamos y esa es una riqueza que tenemos aquí. Tu programa es en español, Lupita. Tengo de trabajar. El programa que haces, Conexión Contigo, es en español. Sí, todo lo que yo hago para los migrantes es en español y precisamente porque tenemos esa, porque también tenemos gente que no habla español, habla su lengua indígena, como la gente de Chiapas y de Oaxaca. Y tenemos jóvenes que están estudiando en el college que ellos nos apoyan para hablarles a ellos en su lengua materna, por ejemplo ahorita lo de los derechos. Y déjame decirte que atendiendo este asunto de migrantes se están haciendo foros en diferentes áreas del estado con paneles de bastantes abogados y el consulado mexicano que ha aceptado estar el departamento de protección pues para informar más a toda la comunidad. ¿Qué debe de hacer para proteger sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos? Y pues para no entrar en algo tan difícil que se está sintiendo, porque sí se siente, se siente la tristeza de la gente, se siente, la gente no tiene miedo, tiene pánico, Arnoldo, y esto da mucha tristeza y no puedes hacerte oídos sordos, ni ahora sí que ni ojos ciegos para entender esto y para sentirlo con tu propia comunidad. Es muy difícil, sí, muy difícil estar aquí en estos momentos en Estados Unidos, sí, por la manera como ha salido el racismo a la luz. ¿Esto se deja sentir, por ejemplo, en la comunicación que tiene la gente contigo en tu programa? ¿Has notado este cambio en los últimos meses, Lupita? Sí, bastante. De hecho, yo me muevo mucho en lo que es el transporte público, porque aquí es maravilloso, el tren, el barco, todo lo que tienes que moverte. Y veo a la gente. Y de hecho, acabamos de tener una reunión con el cónsul de México, el cónsul Roberto Dombich, donde nos involucró a líderes que trabajamos con la comunidad para ver qué era lo que la gente nos decía, cuál era su angustia. Y sí, lo dijimos, por ejemplo, a mí la gente me llama y me dice, tengo mucho miedo, yo no sé si llevar a mis hijos a la escuela, yo no sé si mejor tenga que planear irme a México, regresarme, pero es que allá tampoco tengo ya nada. Yo ya se vendió mi casa, ya no están mis padres, a dónde yo me voy, qué debo de hacer. O también está habiendo mucho acoso, ha incrementado el acoso en las escuelas, o sea, de niños. El bullying. Que, pues, escuchan las noticias o escuchan a los padres y les dicen a los otros niños, oye, creo que ustedes ya se tienen que ir del país. Entonces, eso les está afectando también a los niños, por supuesto. Claro, me imagino. ¿Has cambiado la línea de tu programa dirigida un poco a orientar en este sentido más? Digo, siempre me imagino que tu programa es en este sentido, de orientación hacia la comunidad inmigrante. Pero ahora, ¿estás tomando previsiones para enfrentar este panorama, Lupita? Sí, me estoy enfocando más y, de hecho, estoy armando un nuevo segmento. Déjame decirte que, afortunadamente, acaban de aceptar una propuesta que hice, es en una radio comunitaria que aceptaran mi programa Conexión Contigo, ahí con ellos, porque es una comunidad que no tiene casi recursos. Está casi a una hora y media de Canadá y hasta ya me voy a ir cada jueves a atender a esta comunidad donde necesita más información. Sí, me voy a enfocar un poquito más en esto, sobre todo a que la comunidad esté informada, porque yo le puedo decir, oh, pues mire, es que haga su homenaje de casa, por ejemplo, si se quiere ir, o hágale sus hijos la doble nacionalidad, pero a veces no saben el cómo. Y la gente necesita aprender el cómo para que cuando se aprenda, le enseñe al otro y al otro que viene, para que esto, la gente necesita estar con más información, pues para tener más poder, definitivamente. Tú fuiste una de las pioneras de la construcción de la red de casas Guanajuato, que no me acuerdo si ya se les llamaba así, pero sin duda ahí estuvo en la semilla, el origen de tu trabajo hace algunos años, 20 años ya casi, Lupita. ¿Cómo ves la evolución de esto? Fíjate que sí, ya se llamaban algunas casas Guanajuato y cuando me invitó el licenciado Ramón Martín Huerta, desafortunadamente que ya murió, él y el licenciado José Hernández era para darle más apertura a Casas Guanajuato y llegar con la comunidad. También debemos de aceptar que los guanajuatenses en sí, aunque no se llamaran Casas Guanajuato, ellos tenían años, años trabajando desde antes para sus propias comunidades, como es Soledad California con José López, como es Ángel Calderón en Apacalifornia, como es Jorge Navarrete y muchos de ellos en diferentes áreas, como es Chicago y en varias localidades. Conmigo sí se abrió la primera oficina de atención a la comunidad migrante, la primera de todos los mexicanos fue Guanajuato, la punta de lanza, ahí en Dallas, Texas, y ahí era mi base para yo salir a atender a las comunidades. He estado en contacto con varios líderes guanajuatenses, de hecho, cuando me ha tocado atender a algún guanajuatense aquí, como lo hice en enero, de mandar a un joven que estaba con leucemia, que lamentablemente falleció. Me conectó Jorge Navarrete, yo fui a ver al joven al hospital, porque ahí lo localizaron de Celaya, e inmediatamente se hizo, en 48 horas hicimos la repatriación, le pedí ayuda al consulado, inmediatamente, y con Celaya, y el alcalde de Celaya puso todo a la disposición, el joven llegó, lamentablemente murió a las dos semanas, pero duró una semana más de lo que estaba pronosticado. Entonces, ese tipo de acciones, yo las voy a seguir haciendo, porque cuando yo entré a trabajar a Guanajuato, que a mí me invitaron, que me dieron como voluntaria en Texas, yo me dediqué a lo mismo, y me sigo dedicando a lo mismo. Para mí es una misión de vida, y es algo con lo que yo he seguido creciendo. Para mí, ahora soy parte de esos migrantes que estamos acá, pero yo continúo en la misma esfera, ayudando, creando, y juntos creciendo. Lupita, pues mi idea, y la idea de Zona Franca, es mantener esta red de comunicación con ustedes, ir conociendo el pulso de lo que va pasando, ir viendo si las cosas se encausan para mejor, si se complica también, pues tener comunicadas a las gentes, a las familias de ustedes en Guanajuato de lo que está pasando. Si te parece, mantenemos esta comunicación a lo largo de los próximos meses, eventualmente nos conectamos para tener una plática como esta, ¿te parece? Me parece muy bien, Adnolo, con mucho gusto, y cada que salga algo aquí fuerte también, yo se los hago saber con mucho gusto, para que esté enterada la comunidad de Guanajuato y se pasen la voz, porque es lo mismo que todos lo estamos sintiendo. Y ojalá de verdad atención a nuestros representantes en México. Hay dos cosas que yo debo de agradecerle, y perdón, antes de... Por favor, adelante. ...digo esta llamada. Hay dos cosas solamente hasta ahorita que yo puedo agradecer al presidente de aquí. Una, que sacó de la zona de confort a los políticos en México. Trump, ¿te refieres? Sí, porque ahora sí los puso a pensar cómo llegaría toda esta gente y pero qué le van a ofrecer. La gente de aquí quiere saber qué le van a ofrecer allá, no que los reciban. No, si ya tienen trabajo, no importa si es construcción, en hoteles, resort, ellos hacen un trabajo aquí con otro nivel y con leyes, entonces ellos quieren llegar a ver si es cierto que esa es oportunidad. Los soñadores, los dreamers, quieren saber, no que los pongan a trabajar, que los pongan en una universidad que a ellos no les cueste, allá. Eso es lo que la gente quiere saber, si de verdad México está preparado. Entonces, todos están pensando, muchos están viniendo a hablar con nosotros, lo que no se me hace justo es que quieran venir a saber las historias de los migrantes cuando nosotros hemos existido desde hace tantos años. Claro, claro, claro. El otro punto que debo de agradecerle es de que la gente se está uniendo y eso es muy bueno. En un país donde a veces no te saludaban y ahora la gente se está uniendo pero veo diferentes nacionalidades, no nada más Latinoamérica. Entonces, bueno, es lo único que debo de agradecer. Y allá, pues que sí de verdad se pongan las piedras. Estaremos muy atentos a eso y por eso nos importa mucho que ustedes nos digan cómo van las cosas para también desde acá estar. Bueno, pues sugiriéndole a la autoridad que esta es una política pública de primerísima importancia que no la debe olvidar. Así como se preocuparon por traer inversiones, suelen preocuparse por tener una política hacia sus migrantes en los Estados Unidos. Lupita, muchísimas gracias. Un abrazo desde acá. Que tengan buena tarde. Muchísimas gracias. Cuidado con el frío. Abrígate bien, por favor. Bien, ya con gorro. Bien abrigada. Hasta luego. Hasta pronto. Bye, bye. Bueno, pues ahí tiene usted. Seguimos recorriendo la Unión Americana a través de los voceros de la comunidad migrante guanajuatense, en este caso, que tienen el pulso de lo que está pasando por allá y que nos importa mucho difundir y dar a conocer. Regresamos en un minuto para ir a conocer un problema local, lo que está pasando en el zapotillo.